Vincent van Gogh, uno de los pintores más influyentes de la historia del arte, sigue siendo objeto de fascinación y debate incluso después de su muerte en 1890. A lo largo de los años, ha habido varias teorías sobre su muerte, apuntando a un suicidio. No obstante, en los últimos tiempos han surgido nuevas especulaciones que plantean la posibilidad de que el artista no se quitara la vida, sino que fuera asesinado por dos adolescentes. Estas nuevas teorías han generado un renovado interés en la vida del pintor postimpresionista, especialmente en el contexto del 170 aniversario de su nacimiento el pasado 2023. Algunos investigadores y expertos han revisado evidencias forenses y testimonios históricos para respaldar la idea de que Van Gogh pudo haber sido víctima de un accidente en lugar de un suicidio, en el que los jóvenes dispararon accidentalmente al pintor. Las especulaciones sobre el posible asesinato de Van Gogh se basan en parte en la naturaleza de sus heridas, que algunos han argumentado que son inconsistentes con un intento de suicidio. Aunque estas teorías plantean preguntas intrigantes sobre la muerte del pintor, el debate sigue abierto y opiniones divergentes entre los historiadores del arte y los expertos forenses.